Gracias, Joaquín. La diputada federal del PAN, María Elena Pérez Jaén, denunció ante la Fiscalía General de la República al ministro en retiro, Arturo Saldívar, por la actuación indebida en la que pudo haber incurrido en cuanto se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia. En entrevista, la congresista dijo que es terrible que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido que solicitó la intervención del juzgador para arreglar asuntos. Dijo que esto obedece a que en las pasadas declaraciones que hizo el jefe del Ejecutivo el 21 de febrero apuntan a que hay actuaciones indebidas y presuntamente ilegales por parte de Arturo Saldívar para tratar de influir en las actuaciones de los juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Saldívar es un marrullero. Hoy, antes y en el futuro siempre ha sido un marrullero y ha sido un tipo que ha trabajado para López Obrador, no para la nación.